Toma 9 dientes de ajo pelado y lo cortas en rodajas. El ajo contiene alicina que es buenísimo para mejorar la circulación sanguínea del muñeco. Luego vierte los ajos en un envase con tapa. A continuación vierte la miel hasta que cubra la superficie de los ajos. Después cierras bien el frasco y lo guardas en un lugar donde no esté expuesto a la luz solar. Después de haber pasado 48 horas puedes consumir una cucharadita de este tónico en las mañanas y en ayunas media hora antes de tu desayuno de costumbre. Recuerda solo consumir el líquido, los ajos no porque ya soltaron sus propiedades curativas para que el muñeco funcione de acuerdo a las circunstancias. Luego lo tapas y puedes guardarlo en la nevera. Antes de usarlo debes agitar bien el frasco. Y a continuación te dejaré otro vídeo que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias!